en el hogar a través de tecnología infrarroja o conectarlos directamente a un televisor. En Los Ángeles, Estados Unidos, varios modelos lucieron trajes elaborados con hojas como una forma de sumarse a un desfile destinado a crear conciencia ecológica. La ocasión también sirvió para que Coca-Cola diera a conocer su nueva botella verde elaborada con un 30% de material proveniente de plantas. El desfile fue representado por la estrella de Glee, Matthew Morrison, que pidió un mayor grado de conciencia sobre la conservación ecológica. Sin comentarios oficiales hasta ahora, sigue la versión de la revista Closer, que asegura que la primera dama francesa, Carla Bruni, está en...